¿Os gusta España? ¡Of! ¡Y a mí! ¡A mí sí me gusta! ¡Porque nunca he ido! ¡Me encanta! ¡Porque no me duro en tu revista! ¡Buenos días, Cuba! ¡Buenos días, La Habana! ¡Muy buenos días, chicos! ¡Estamos en el pleno centro de La Habana! ¡Vamos a tatuarnos! ¡Hasta luego, tío! Bueno, esta noche hemos dormido en casa de unos amigos de aquí de Cuba y hacía muchísima calor. Bueno, unos amigos de José, ¿vale? Porque José ha buscado el domicilio, que no nos ha costado... ha sido coste free, no nos ha costado nada. ¡Dite free! ¡Tengo contacto en todo el mundo! ¡Tiene que estar! ¡Vamos! ¡Así que vamos a... Bueno, estamos paseando por aquí, por el centro de La Habana. Quería comentarles de que anoche dormimos los tres en la misma habitación. con el aire acondicionado, porque si no, nos queríamos morir del calor que hacía. Ahora mismo estamos en el pleno centro de La Habana, que Noemi y yo vamos a hacernos un tatuaje. ¿A que sí, Noemi? ¡Biii! ¡Jajaja! ¡Así que vamos para adentro! José. ¡Hola! Hemos dejado a Noemi tatuándose, yo no me voy a tatuar todavía, porque el artista me va a hacer un dibujo, un diseño. Así que cuando me haga el diseño, vendré y me tatuaré. ¡Vamos a ver qué saco ahí! Y si no da tiempo, pues entonces me tatuaré en España. Pero me tiene que hacer el diseño. Ya le he dicho que quiero que sea una mezcla de lo bueno y lo malo que tiene Cuba. Yo se lo he explicado a él, a ver lo que me hace. ¡Vamos a ver qué sale! Yo creo que va a salir lo malo nada más. ¡No, no, no, no! ¡Jajaja! Tiene que ser una mezcla explosiva. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahora vamos a comprar una tarjeta de internet, porque aquí en Cuba el internet está limitado. Hay que ir a las zonas donde hay wifi para conectarse. Entonces tenemos que sacar una tarjeta que nos cuesta 5 horas, 10 pesos, ¿no? Sí. 10 pesos. ¡Soyla! Y nada, vamos a buscarla. José es que está aquí, que lo están entreteniendo para que compre, compre, compra, compra. Lo quiero malo. Y nada. A ver... Vamos a comprar la tarjeta. Usted no ha visto. A ver. No, ese no lo veo para que veáis. Pero ya no va a meter la tienda. Ve para que veáis. Mira ese. Mira ese. Ese cuadro, ese cuadro normalmente se vende por 60. ¿Verdad? Si lo vienes a buscar y me prometen que me vas a enviar una foto y que lo pintes mío, te lo voy a dar por 35 pesos. Hola. Hemos comprado las tarjetas para poder navegar por internet en la zona wifi habilitada. Y nos han costado... ¿Cuánto ha sido, José? Dos... Dos... Dos CUC. Dos CUC porque hemos comprado... Cada hora. Porque hemos comprado más de dos tarjetas. Si compras más de dos tarjetas puedes negociar el precio. Si no te costarían... Tres CUC. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes una foto? ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás, mamá? Qué bonito que eres. ¡Viva Cuba! ¡Viva España! ¡Viva el rey de Hidalalé! ¡Cuba, Cuba, Cuba! ¡Jajaja! 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 Me siento como el equipo A. Me encanta que los planes salgan bien. ¡Felicidades! ¡Jajaja! ¡Papito, papito, guapo! Ven aquí que te da a echar una foto. te ha ido? Samanta!! Samanta!! El chino mama, no, no,letapa cze, no, no,letapa hoy en este cino blanco mira es americano El de revista, el de revista hey papito que es?, te has ido? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este es el caballero de París y dicen que si le tocan la barba trae suerte. ¡No, no! ¡No, no! Eres el Cristiano Ronaldo de Cuba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Me he levantado la piel entera, ¿sabes? Y me lo ha dibujado a mano alzada, directamente en el brazo. ¿No te ha calcado? No, no ha usado calco. El diseño que yo le pasé lo ha impreso y él ha ido copiando y le ha ido añadiendo. Yo le decía, venga, pues ponle esto, ponle otro. ¡Qué guay! Y al final... Efectemos. Pues, chicos, ya hemos visitado La Habana Vieja. Bueno, hemos dado una pequeña vuelta. Esta tarde volveremos porque hay que seguir explorando la zona. Y ahora vamos a comer a una torre. ¿Cómo se llama la torre donde vamos a comer? ¿Cómo se llama este? Cri-cri. ¿Cómo se llama? Sergio, ¿es Sergio? Sergio, sí. ¡Sergio! ¿Cómo se llama la torre donde vamos a comer? La torre así mismo es el Folsa. ¿Cómo? El Folsa. El Folsa. Pero que yo le estaba explicando a José que, o sea, la comida de ahí no es tan buena comparada con la... Vamos a ir a comer comida típica. Allá lo que está bueno es la oísta. Sí. Eso sí está... Ah, vale. Pues vamos a comer y luego vamos a ir a estar muy refrescos, yo que sé. Ajá. Ahí hay un bar también que si quieres puedes ir a picar algo ahí ahí aprovecha. Pero la comida como tal es mejor. Vale. Entonces vamos a comer en un restaurante típico cubano. Comida cubana. ¿Y cómo se llama el restaurante? Los Naldos. Los Naldos. Vale. Genial. Pues vamos para allá a comer. A ver qué tal. A ver cuánto nos cobran y todas esas cositas. Es para todo. Pues ya está. Así es que vamos con un maestro. Vamos con el marquete aquí. Mira, mira. Graba todo eso. El marquete aquí de la barra. Chicos, vamos a comer. Nos han obligado a ponernos chaquetas porque vamos en tirantes. Así que... Bueno, con eso lo digo todo. Vamos al lío. Aquí está un poco oscura esto. Parece que hay poca luz. A ver lo que puedo grabar. Pero el restaurante está muy chulo. Y con lo que sea, por tener un poco de fresco. Porque hace un calor aquí que te mueres. Total. Ya hemos comido en el restaurante ese de los nardos. Los nardos. No hay un nombre más auténtico. Porque eso en España significaría algo raro. Nada. Después de comer, nos han cobrado 69 euros por la comida. La comida estaba toda riquísima. Pero nos hemos excedido pidiendo un poquito de más. Y lo hemos liado para cenar. Así que luego cenaremos lo que nos ha sobrado de la comida de hoy. Las tías. O sea... Tú te traes tú y dices, tío, qué buen paso. Te la ves por delante. Tienes las dos tetas. Y otra tita del centro. La hace de barrigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Es una barrigona. ¿No? Es una barrigona. Madre mía, esto es una pasada. El choque cultural es increíble. Mira, Coco. Coco es con una pasquita. ¡Coco loco! ¿Nos tomamos uno? O sea, a mí no me entra. Me he hinchado. No sé lo que me ha pasado. No sé lo que me ha pasado a vosotros dos. Porque no es un poco más que vosotros. Bueno. Vamos para casa. Chicos, el timelapse que acabáis de ver ha sido todo una movida. He grabado el timelapse y teníamos el coche justo detrás, justo enfrente del Floreidita. Resulta que cuando hemos llegado a aparcar había un chico de estos que iba en una bici de esas... ¿Cómo se llama eso? Bici taxi. Iba en una bici taxi. Y yo pues nada, me he puesto a hablar con él porque yo hablo con todo el mundo y entonces aquí hablas con cualquiera y cualquiera te quiere pedir dinero o te quiere pedir algo a cambio. Entonces el chico le dice que yo os cuido el coche, no os preocupéis que aquí se queda bien aparcado y tal. Entonces nosotros hemos estado dando una vuelta por toda La Habana, hemos estado paseando todo el día por ahí. Nos hemos hecho el tatuaje, etcétera, etcétera. Y ahora cuando yo estaba grabando el timelapse me he dado cuenta de que ha llegado un policía y le ha dicho como al chico haciéndole gestos. El gordo, el gordo, mi colega José. Y entonces ha ido el policía a avisar a mi colega y a decirle que tenía que quitar el coche de ahí. Entonces cuando hemos ido a quitarle el coche de ahí ha venido el de la bicitaxi ese a pedirle dinero a José. Así como diciéndole que le había estado cuidando el coche y bueno eso era mentira porque el coche estaba bien aparcado pero nos querían hacer creer que lo estábamos haciendo mal para sacarnos la pasta. La gente aquí es súper espabilada y va a sacarte todo lo que pueda. Por un lado lo entiendo porque están súper limitados y el gobierno los tiene súper limitados. Pero es que ya van de listos máximos y eso tampoco es. Porque le hemos dicho de darle un dólar digamos y él quería un peso y él quería diez pesos. Y nada eso que si venís a Cuba que llevéis cuidado porque todo el mundo va a pedir de todo así que es una cosa lógica y normal. Que yo lo entiendo porque tienen una situación muy extraña muy rara muy delicada y ya está así que que lo tengáis en cuenta que eso no mola nada. Que te acosan para que les des, les des, les des y ya está. Todo eso. ¿Tú qué opinas Noemi? Yo opino que habláis demasiado con tu mundo. No hay que hablar con nadie. Cuando te hablen no entiendo, no entiendo y ya está. Hombre pero es que a mí me gusta hablar con la gente para hacerle buenas fotos, para grabarles. Si habla te vas a cobrar, por la foto te quieren cobrarles. Sí pero yo me hago el tonto, yo me hago el tonto también eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el restaurante? En el restaurante, espójame por favor. Ah vale. Quiero chupar cámara. En el restaurante... Spoiler, spoiler. Spoiler. Como me acabo de hacer el tatuaje. Como me acabo de hacer el tatuaje. Como me acabo de hacer... A ver chica. Todos, los camareros, dos o tres camareros preguntándome que donde me había hecho el tatuaje. Y ya a partir de ahí para preguntarme ¿de dónde eres? Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman los que hacen eso? Ginetero. ¿Cómo? Ginetero. Bueno pues un ginetero o una ginetera es una persona a la cual le entra a un turista para obtener el visado. Pues a 9000 ha entrado uno, quería el visado español. Dos, dos, dos. Bueno querían los dos el visado español. Venga, venga. Venga, venga. Hablarme, venga. Hablarme. Estoy intentando comer, tío. Que te pires. Le hemos puesto precios. 20.000. Dice 20.000 euros. Pero es que es muy cara la chavala. 20.000 euros. No me caso por 20.000 euros. Es más cara que una americana. Es más cara que una americana. Yo tengo una reputación. Y ya está. квартиra escana Snapchat. Si queréis a ver las mejores vistas de La Habana tenéis que venir en el restaurante La torre. No cuesta nada, es gratis y se ven unas vistas fascinantes, así que os voy a poner unos timelaps para que la veáis. El restaurante de la torre está ubicado en la dirección 11 y M. No sé lo que quiere decir, me lo ha dicho mi amigo el cubano, así que si venís aquí pues lo sabréis, se lo decía el taxista o yo qué sé. Es que a lo mejor venís con un cubano como nosotros hemos venido. Sí, no, porque el taxista... No se entera. Hasta luego, caballero. Gracias, hermano. Vamos a darle euro, papi. Mira, parece como los de las pelis. Nos vamos, hasta luego. Este es el restaurante de la torre. Bueno, pues nos vamos de fiesta. Hasta luego, capitán. Para que no nos acercen a una patrulla de policía, dos de aquí derecha. Chicos. Hay que llevar cuidado con la patrulla. Nos vamos de fiesta, aquí en La Habana, al Fantasy. ¿Pasó? Fantasía. 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 Está buena y me la veo yo. A ver que esto se encuadre. Ahí está. Bueno, chicos, ya hemos llegado de fiesta. Fiesta, son las tres de la semana, por ahí. Y nada, que ha sido un día espectacular y súper diferente, la verdad, porque también la fiesta ha sido súper diferente. Pero del tema de la fiesta os voy a hablar en el siguiente vídeo. Así que... Nada. Que hoy ha sido un día especial. Me lo he pasado genial. Y hemos superado el segundo día en Cuba. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, si le dais un like, lo compartís y todo eso, pues mucho mejor, porque así me hacéis más visible. Y si queréis saber qué es lo que opino de la fiesta de Cuba, lo vais a ver. Ya en el siguiente vídeo, porque voy a subirlo todos a la vez. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos, chicos. Felices, felices. Nos vemos. Hasta luego. Bum. Vamos a ver. Voy a explicarle eso. Muchas veces... José, me entretienes más que la bauta cuando te puedo dolar. Está al lado. Ahí le pido. La pobreza que le está dando. Un saludo para España. Sube la. Esa, súbela. Esa, súbe la. La sube para juez en Cuba. Esto es exigido. Quítalo, va a ser un loco. Un loco, ¿eh? A ver, tú le tienes que... A ver, para abajo, para abajo, para abajo. Ahora hace así. Hay que tocarse, a la punta de la deda, es el hombro. Eso es complicado. Y yo, ¿qué puedo? Fante. ¿Eh? ¿De qué equipo no? Solo de Madrid. De Madrid. Yo no, yo no soy de Madrid. Oye, como el 5.000. Ah, porque Dani le da falsa. A mí, Dani le da en Madrid. ¿Pero le da falsa por qué? ¿Por Messi? ¿Eh? Porque me da ganada. Bueno, pues, muy bien. Del Barcelona. ¿Serio? ¿Qué te ha pasado? Me tengo mochila. El que te acaba, no sé. Mira, firma la grabación. Firmalo, que se están haciendo los lindos. ¿Se están haciendo qué? Los lindos. ¿Los lindos? ¿Eso qué? ¿Los guapos? Sí. Bueno, chicas, vamos a despedirnos, ¿vale? Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.